Bienvenidos una vez más, acá les hablo desde Miami con mucha lluvia y continuando con este ciclo de conversaciones con artistas, curadores, coleccionistas y directores de museos del ámbito local e internacional. Hoy presentamos la sección diálogos de colección donde nos acompaña la coleccionista de arte Ela Fontanel Cineros y el fotógrafo Gabriel Valance, quienes dialogarán sobre el coleccionismo de la fotografía. ¿Cómo describir a esta mujer tan grande que hace tanto por el arte latinoamericano? Podemos afirmar que Ela Cineros es filántropa, empresaria, coleccionista de arte, nacida en Cuba y vive y trabaja en España, México y en Estados Unidos. Su camino como coleccionista empezó en la década de los 70 con un interés primario en las obras de artistas de América Latina. Hoy su colección cuenta con más de 2.600 obras y es considerada una de las colecciones más importantes de arte moderno y contemporáneo del mundo. Desde el 2002, Ela Cineros creó la Fundación para las Artes Cisneros Fontanel, CIFO, organizada sin fines de lucro, cuyo fin es fortalecer el intercambio cultural y el enriquecimiento de las artes y servir de plataforma para dar a conocer la obra de los artistas latinoamericanos. También me gusta aclarar que Ela, en mi opinión personal, es uno de los grandes pilares del arte latinoamericano y siempre fue un gran soporte de pinta y de todo lo que hacemos. Y Gabriel Balanzi, un gran valor en el arte del mundo de la fotografía, es fotógrafo, artista visual, vive y trabaja en Buenos Aires y ha representado a la Argentina en diferentes bienales internacionales. Ha llegado galardonado con numerosos premios y reconocimientos y realizó numerosas exposiciones individuales y grupales alrededor del mundo. Hoy en día su obra integra colecciones nacionales e internacionales, tanto públicos como privadas. Gabriel, te doy el paso y Ela, muchísimas gracias por acompañarnos. Ela, primero, Teclaro, hago un placer charlar contigo primero, a priori. Sinceramente no tenía un gran conocimiento o un poco necesito profundo de tu colección. Había visto cosas, había leído retazos de antículos, o me había topado con algunas obras en algún momento, pero nunca tuve la oportunidad de ver todo, todo como un conjunto, medio así de primera mano, o al menos un recorte porque tu colección es vastísima. O sea, es una colección realmente grande. Y sinceramente acepté este desafío de emprender este tipo de charlas, por un lado, porque obviamente uno es un curioso y tiene una especie de curiosidad personal acerca de un montón de cosas, pero también como para entender, para entender un poquitito mejor resortes que tienen que ver con el coleccionismo, resortes que tienen que ver con la adquisición de obras, resortes que tienen que ver con un otro que en definitiva en mi rol de artista. Siempre me pregunto, ¿qué le pasa al otro cuando adquiere una obra mía? Entonces uno siempre hace como extensiva esa pregunta a un nivel más amplio y general. ¿Por qué empiezo por acá? Porque haciendo una investigación sobre ti, viendo los reportajes innumerables que te han hecho, todo el material que hay en internet al público, les digo que esta señora en internet hay realmente reportajes sumamente interesantes, con detalles biográficos muy, muy lindos, muy vibrantes en algún momento, muy intensos. Y siempre me preguntan, bueno, ¿qué preguntaba esta señora que no la haya preguntado nunca? O sea, ¿cómo no aburrir a esta señora aquí en Mérida? Y tratando de no ser redundante con cosas que le han preguntado mil veces. Pero bueno, acá hay como dos circunstancias. Hay mucha gente del público que no te conoce, que no te conoce tan directamente, que no tuvo nunca esta oportunidad de primera mano de acercarse a ti ni a tu colección. Y la gente que está como asistiendo a nuestro conversatorio, tiene que ver con el mundo de la fotografía, tiene que ver con una rama específica del arte, con sus códices propios, que es la fotografía. Entonces, vamos a, de algún lado, dialogar desde ese lugar, que, al menos para nosotros, es un costado bastante inédito de lo que tú haces normalmente, ¿no? Pero previamente a eso, también aclaro, y comento una infidencia, cuando hablábamos con la gente de la producción de Buenos Aires Fotos, y ellos me pedían alguna especie de, un par de líneas, ¿no? Un par de comentarios que yo pudiera hacer como para colocar en un flyer o en una publicidad de esta charla, como yo catalogaría esta charla, yo les había dicho que, en general, tengo como, al menos, la intención de nominar las colecciones por características. Y la vez pasada, te aclaro, ELA, comenzamos los conversatorios con un colega tuyo, José Luis Lorenzo, que es un coleccionista local, muy interesante, muy importante, y yo había nominado esa colección como la colección posible. Y en el caso tuyo, ELA, la primera nominación que le di fue la colección inteligente. Porque, viendo un poco el cuerpo de lo que tú coleccionas, viendo un poco el conjunto, sentí varias cosas, pero sentí, fundamentalmente, una persona detrás. Es como, hay una personalidad detrás de esa cantidad de obras, y un recorte muy agudo y muy inteligente, de momentos muy específicos del arte, contemporáneo y moderno, sobre todo acá en Latinoamérica. Entonces, para mí, tu colección sigue siendo la colección inteligente. Igual, le agregué otro layer, que después vamos a conversar, pero, inicialmente te decía, pasaba por eso. Pero, también en la previa, la primera pregunta que te haría es, siempre lo que me interesa saber es, ¿qué hay de esa función de adquirir una obra de arte? Como cosa primigenia, casi triválida, ¿no? ¿Cuál es esa, cómo catalogaría, qué clase de energía uno pone cuando compra una obra de arte? Que no es comprar cualquier cosa. ¿Cómo fue al principio, en tus principios? ¿Cuándo empezaste, como, a sentir esa necesidad? ¿Cómo fue eso? Todo tiene que ver con la edad, la experiencia, con las cosas suceden en la vida, porque, claro, al principio era muy joven, y mi primera proyección era porque sabía que me gustaba el arte, había algo específico, la creatividad. Yo misma quería ser un artista, o no hubiese gustado ser artista. O sea, había otra, digamos, otra motivación. Cuando empecé, era más bien, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Esto me gusta? ¿No me gusta? ¿Por qué me gusta? Ese tipo de cosas, ¿no? Después, con el tiempo, bueno, ya el logo se va adaptando, vas viendo las obras desde otro punto de vista. Hay obras que me emocionan, o sea, desde que he pasado por muchas obras donde he llorado mucho antes hasta de comprarla, o donde me he cuestionado muchas cosas antes de comprarla. O sea, y eso ya pasa a otra edad, a otra especie de, digamos, de momento especial en el mundo del coleccionista. Ya después, ahorita, en estos momentos, yo diría que aparte de todo la emoción o lo que puede provocar en mí todas estas cosas, hay también la parte institucional. Porque ya, al nivel de la colección, yo estoy pensando ya cómo cada cosa encaja con lo que ya existe, cómo todas estas cosas van a enriquecer más, aún más, la colección, y le van a dar más sentido. Y aparte de eso, para mí, que todo proceso es un proceso de aprendizaje, cómo esto me enriquece además a mí como persona. O sea, yo creo que hay varias motivaciones a varias edades y a varios momentos. Claro. Pero, por ejemplo, ubicándonos en el tiempo. ¿Cuándo fue que empezaste a ser consciente de que ya eras una coleccionista o que empezabas a coleccionar? Una cosa es adquirir una obra y otra cosa es empezar una colección. Debe haber un momento de quiebre, ¿cierto? Entre una acción y la otra. Si te dio la verdad, me sorprendió que un día alguien me dijera, ah, pero eres una coleccionista. Yo dije, ¿cómo? Ah, pues puede ser que sí. O sea, fue una cuestión no pensada. No es que yo dije, voy a empezar tal vez por mi juventud o porque era muy joven cuando empecé. No me planteé eso como una carrera de coleccionismo o de esto o de lo otro. Y más bien fue encontrándome con gente. Me dijo, ah, bueno, pero mira, tienes esto, entonces tú eres una coleccionista. Y eso me hizo como repensar todo de nuevo. Decir, oye, pues parece que sí, que voy por este camino. Pero no fue una cuestión pensada así, realmente, muy estudiada. Tú al comienzo tuviste una galería de arte, ¿cierto? Correcto. Pero ya se empezó. Fue mi primer, digamos, mis primeros pasos hacia el coleccionismo porque hice una galería de arte con un amigo a muy temprana edad y eso me llevó a empezar a comprar ciertos artistas, pues más bien venezolanos originalmente cuando comencé, ¿no? Así que eso fue como los primeros pasos. Digamos que fuiste testigo de primera mano de momentos muy picantes en el arte. Correcto, correcto. Así mismo. Y después, bueno, claro, después mi vida cambió, empecé a viajar con mi marido, me casé, empecé a viajar y entonces ya la galería no podía hacerme cargo de ella, entonces la vendía a mi socio y empecé como, estuve mucho tiempo en Argentina y aquí en Brasil, ahí poco a poco empecé a ver otros artistas y empecé a interesarme por el arte latinoamericano primeramente. ¿Me puedes dar una idea de fechas? ¿Más o menos en qué momento se da esto? Pues mira, en los principios de los 70 tuve la galería, al principio, en el año 70 más o menos. ¿Esto en Venezuela? En Venezuela. Y como en el año 74, por ahí, 65, que empecé a viajar por toda Latinoamérica, entonces empecé a ver a otros artistas, otras cosas, ¿no? Al principio, siempre yendo, porque cuando uno es joven y estás comenzando, quieres ir al seguro, no quieres experimentar nada. Entonces empecé comprando cosas como mis seguras, que ya eran más clásicas, que se conocían más, etc. Y con el tiempo, me fui aventurando a otras cosas. Hoy en día, mi, digamos, mi personal, mi gusto personal es descubrir más que comprar las cosas ya obvias, ¿no? Me gusta descubrir nuevos artistas, nuevas cosas, y también descubrir, para mí, quiere decir, no sé, tomar un camino como he hecho, por ejemplo, a través de cuando quise aprender sobre el arte conceptual histórico, y me metí mucho en eso, y compré muchas obras, y para mí fue como un camino de aprendizaje, es siempre un camino de aprendizaje, ¿no? Y cuando empezó la fotografía en los años 2000, también fue muy pensado, quería comprar fotografía, estaba de moda la fotografía en el mundo, casi no había, no había en ninguna galería un óleo, ni nada, estaba toda la fotografía, fotografía, y entonces me interese mucho en esto, y bueno, me adentré. O sea, para mí casi siempre cuando escojo algo, es ahora como un proceso de aprendizaje y de investigación, casi siempre. Entiendo. O sea, dice que ha llegado a la fotografía, digamos, a principios del siglo XXI, o sea, en el año 2000. En el año 2000, porque yo paré de coleccionar entre los años, esto, aproximadamente 89 hasta el 97, por ahí, paré, porque estaba en una búsqueda espiritual y en otro camino, y me dediqué más bien a hacer fundaciones y ocuparme a cosas, obras sociales, y entonces en el 97, bueno, me di cuenta que yo también podía hacer cosas dentro de la pasión mía que eran las artes, y empecé entonces a ayudar a artistas, etc., y retomé el coleccionar y ya entonces en una forma mucho más amplia, empecé a coleccionar ya a nivel más mundial, ¿no? No con el foco tan latinoamericano como había hecho antes, ¿no? Entonces, como en el año 2000, me encontré con la fotografía, o sea, empecé con la fotografía ya más, con más dedicación, ¿no? Sí, es muy interesante, permiso, me voy a permitir mostrar algunas imágenes mientras charlamos, ¿te parece, Ella? Sí, cómo no, adelante, claro. Muy bien, esta es, Ella ha hecho un recorte de su colección que por supuesto es vastísima, Ella, ¿tenemos algún número aproximado de cantidad de obras fotográficas que tiene tu colección? La verdad es que no sé decirte exactamente. No, aproximado. No sé, será un, a lo mejor, 250 por ahí, 250 por ahí, puede ser. Digamos que de todo material inicial, como les que yo conté, para elaborar esta charla que la mandó, ella hizo un recorte muy puntual entre dos grupos de fotografías, dos grupos que obedecen a dos corrientes de la fotografía, esta es la primera, que es lo que llamamos una fotografía moderna. Sí, la fotografía modernista latinoamericana, que eso fue en el año 2006, 5, 4, cuando abrí el museo en Miami, empecé diciendo, quiero abrir con una exhibición de arte geométrico latinoamericano, porque era poco conocida en Miami, y dije, ¿cómo es posible que yo todos estos años he coleccionado tanta fotografía de todo el mundo y no haya encontrado a estos fotógrafos de esta época? Y entonces, empecé a hacer una investigación a través de Argentina, bueno, en Brasil, en todos lados, buscando dónde estaban estos fotógrafos, y me encontré con una cantidad de ellos que a pesar de haber hecho grandes esfuerzos y grandes experimentos con la abstracción en la fotografía y otros, no fueron considerados en su época como parte de ese movimiento, como parte de esa época, ¿no? Sin embargo, en eso me encontré, cometí un grave error que fue no comprar los negativos, que es lo que he debido a hacer, y hablé con muchas de las familias y les pedí que por favor hicieran, que imprimieran ediciones de ciertas cosas para yo poder comprarlas y les compré muchos de silver print y de vintage fotos que tenían, etcétera, y compré como 300 y pico de fotografías en ese momento, ¿no? Y cogí, las incluí dentro de esa exhibición. Por primera vez, creo que en una exhibición de la geometría latinoamericana se incluía la fotografía. Fue realmente un evento pues muy interesante porque los museos como el Tate, todos los que pasaron por allí y quedaron fascinados con esta fotografía y todos, por supuesto, enseguida querían comprarla y me pedían dónde las podían adquirir, es más, el Tate en ese momento, no, no podemos comprar, tú te has llevado todas las fotos vintage, nosotros queremos todos los vintage y no vamos a comprar y yo, ustedes están equivocados, yo estaba en el board en ese momento de la fundación de Tate y les dije, mira, les voy a regalar 10 de esta fotografía porque creo que se les va a pasar el momento. Y años más tarde, en un Pinta en Londres, me acuerdo, Tania Barson que dio una charla allí y dijo, bueno, gracias a un coleccionista que nos dio esta fotografía, estamos ahora adelantados y tenemos estas fotos, ¿no? Y bueno, esa fue historia, de ahí pasaron otras cosas, pero para mí fue un proceso de investigación muy interesante y también un descubrimiento fantástico, ¿no? Porque realmente hubieron cosas fantásticas en todas estas fotos, ¿no? Mira, hay dos cosas encomiendes en este recorte que tú me has dado. Por un lado, voy a volver a pasar algunas imágenes. Hola. Sinceramente, cuando vi todo este recorte tuyo y pude estructurar esta presentación y hacer como una cadencia de fotos, o sea, con todas estas estupendas imágenes, lo primero que pensé es que me había equivocado en nominar, no es que me equivoqué, pero había dicho que esto era una colección inteligente, pero que también tiene un costado que acá me aparece en todas estas imágenes que las ve independientemente de los nombres, independientemente de los movimientos a los que representan demás, me parece que hay algo espiritual en esta colección. Sí hay. O sea, me parece que hay una búsqueda más allá de lo racional que tiene que ver con un camino diferente, que es el camino al que nos lleva la fracción, el camino que nos lleva el arte geométrico, el camino de la matemática, el camino de la geometría, que son caminos hacia algo realmente espiritual. O sea, tiene mucho que ver. Me parece, y tú justamente has nombrado que en una etapa de tu vida dejaste de coleccionar porque tuviste justamente inquietudes que tienen que ver con una búsqueda. Correcto, exactamente, eso fue lo que hice. Y creo que ese amor mío hacia lo abstracto y hacia lo geométrico y todo, tiene mucho que ver con eso, con ese mundo que hay dentro y con ese mundo del universo que a veces no podemos tocar, pero que existe y que es muy potente y que está ahí, ¿no? Y eso para mí es como inconscientemente tal vez el reflejo de esa búsqueda y de esas esas ganas pues de descubrir, de descubrir cosas, no solamente afuera sino dentro de mí, ¿no? También. Sí, absolutamente. Yo creo, Ela, que todo lo que hacemos en algún lado más evidente o menos evidente conforma un autorretrato. O sea, hay un espejo en las acciones de cada uno y los que tienen la gracia y tienen como realmente, ¿no? Esta cosa adquirida de poder coleccionar, de poder... Coleccionar es eso, ¿no? Coleccionar es generar un cuerpo, pero también generar un cuerpo de pensamiento y un cuerpo sensible. Lo primero que salta en esto, en este recorte tuyo, es esa sensibilidad y esta cuestión de obra viva que hay. Entonces, aquí, por un lado me pasa eso, por otro lado, también algo que quiero remarcar y que quiero notar, que toda esta investigación tuya alrededor de las obras que vas adquiriendo y demás, esta generación, vamos a llamarlo incidental, de un cuerpo, de una lectura, en este caso de la fotografía, uno normalmente la asocia a un curador, a un estudioso, se entiende, académico, a un director de un museo, ¿no? O sea, lo maravilloso es que esto fue como un camino inverso, tú has empujado justamente a estas personas que tienen que justamente hacer un recorte, hacer una lectura, hacer un recorte inteligente sobre lo que se estaba viendo. O sea, yo creo que para el coleccionismo, por lo menos para mí el coleccionismo es algo muy personal, no solamente en gusto, sino en lo que estás hablando, en la experiencia sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que te deja el coleccionar, el ver todas estas obras en la investigación? Pues te deja algo que es tuyo propio, que no compartes con nadie, compartes las obras, el gusto, compartes el lineamiento tal vez de tu gusto y de tu, pero en realidad lo que te queda es solo tuyo, ese disfrute o ese aprendizaje o esa emoción o esa emotividad o esa experiencia es tuya, es propia de uno, ¿no? Que sobrepasa más allá de la cantidad de obras o de lo que uno puede tener, aunque esas obras después siempre van a manos de un tercero, ¿no? Porque nos morimos y no nos llevamos y no nos queda adentro, ¿no? Sí, la trascendencia. Ya después que te vas no queda nada de eso que otros quedan atrás cuidando esas obras, ¿no? Sí, otra pregunta que tenía para ti, ¿cómo es tu relación con cada obra? Si bien, bueno, hay una cantidad enorme de obras y sería como imposible sectorizar esa sensación con cada una. Supongo que hay algo muy íntimo con todo. Sí, pero fíjate tú, no tengo ese apego a las obras. Ok. No, o sea, me gusta, hay ciertas cosas que yo digo, ay, no, no me puedo depender de ellas, pero es una cosa, no sé, es una cosa más emotiva del momento. No, no, creo de verdad firmemente que las obras son para todos. La obra de un artista es para visualmente ser aceptada, vista y gozada por el público en general, no por una sola persona. No tengo ese sentido de pertenencia de que tengo que tener esa obra y tengo que verla todos los días o tengo que, ¿no? Considero como un maestro, cada obra para mí es un maestro que me ha enseñado algo, que me ha hecho ver algo más allá de la forma física de ella y que después ya pasó. Por eso yo presto todas las obras, trato de que las obras de la colección estén girando todo el tiempo y que muchas pueden adquirirlas o verlas o, ¿sabes? Que no sea una cosa simplemente mía, sino que sea de muchos, de todos. ¿Sabes que otra cosa, otro ráfago que me parece interesante y esto para todos los que estamos compartiendo esta charla, entre los que compartimos esta charla seguramente hay personas que ya saben de fotografía, han visto fotografías, de hecho, Buenos Aires de Fotos ya lleva un montón de ediciones donde hay como una costumbre de tener una lectura sobre la fotografía y uno siempre está como acostumbrado a que el coleccionista de fotografías es un coleccionista que tiene como una especie de inclinación natural hacia el soporte y normalmente cuando se adquiere fotografía desde ese lugar se adquiere desde una mirada fotográfica vamos a ponerlo así o desde una línea trazada por la historia de la fotografía por cosas que se van encadenando entre sí y llevan a una lectura una lectura que tiene que ver repito con la génesis de la fotografía y con lo que tradicionalmente se ve como una ruta de la historia de la fotografía. Cuando yo veo tu colección no siento eso lo digo bien y lo digo para bien digo siento que es una aproximación hacia la fotografía desde un lugar del arte en general o sea desde un lugar del arte en donde no llega primero la fotografía no empezaste coleccionando fotografía ¿cierto? no Ahora lo que como espectador puedo disfrutar y puedo ver en tu recorte obras de fotógrafos cuyas imágenes digamos de dominio público por las imágenes que son como conocidos son muy diferentes a lo que por ejemplo Sander Macarius le estamos dando todo un Macarius que tiene este costado que yo sinceramente en lo personal y esto habla de mi ignorancia obviamente no conocía y seguramente muchos de los aquí presentes tenemos desde varios de estos artistas varios de estos fotógrafos un lado o un conocimiento de otro tipo de fotografía ¿se entiende? entonces en algún lado hacer esta lectura habla realmente de una finura de ojo o sea hay como toda una cuestión de descubrimiento que me parece muy comiable me parece que también para eso sirve coleccionar y se le queda con esto que dices que la colección en algún punto no te pertenece o sea te pertenece obviamente pero has tenido la gracia de poder abrir de compartir todo esto ¿no? con gente que quizás en otro momento no tendría como acceso a este tipo de obras ¿nos cuentas un poco de institucionalmente cómo te fuiste manejando con este aspecto tuyo de abrir la colección? ¿qué fue con Sifo? ¿qué pasó con este tipo de iniciativas? Sí bueno originalmente abrí en Miami un centro que se llamó Miami Art Central MAC y la abrí por el placer de ver cómo podíamos traer a Miami eso fue en el año 2000 traer a Miami obras de gran formato internacional y mejorar la calidad del arte que se veía en Miami y tuve la oportunidad solamente era un espacio Kunsthallen no pertenecía no tenía colección no hacía nada sino mostrar obras y tuvimos la oportunidad de traer exhibiciones fantásticas del Pompidou del Reina Sofía y de tantas otras desgraciadamente en ese momento estaba Miami como en renaciendo tratando de salir a flote en lo que era cuestión del arte todavía Art Basel no había comenzado y la intención digamos no había ese ese volumen de personas para esto ver estas obras en el año 2002 cuando abrí la fundación esto empecé ya a pensar específicamente que quería hacer una fundación y promover el arte latinoamericano específicamente porque pensé que nuestros artistas tenían poca oportunidad en ese momento de viajar y de ver otras sociedades y otros artistas en otras partes del mundo y empecé la fundación en ese momento en el 2001 se iba a abrir Basel tuvimos la desgracia de lo de las torres gemelas y entonces se canceló Basel y abrimos entonces en el 2000 esto el el 2002 abrimos con Basel una exhibición muy grande y de ahí abrimos el el otro el otro museo en el 2000 perdón en el 2004 o 5 que ya era esto SIFO ¿no? cuando empezamos esto mi idea era bueno ¿cómo hacemos para que la gente tenga acceso también no solamente al arte latinoamericano sino a la colección? vamos a hacer entonces exhibiciones de la colección y vamos a traer diferentes curadores de diferentes partes para que lean dentro de la colección algo diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer dentro de de la institución entonces empezamos esto en el 2006 la yo estaba en el board en ese momento en la junta directiva del MAM que era el museo de la ciudad y me empezaron a hablar de cómo que por qué no uníamos la programación que tenía yo en el MAC con la con la ciudad y que eran esfuerzos dobles y no sé qué yo dije bueno hagamos esto cierro MAC y llevo la programación que ya tengo hecha para los próximos dos o tres años al MAM y así hice cerramos el MAC y entramos con el MAM y llevamos toda esa programación al MAM al viejo MAM donde todavía estaban en el centro de la ciudad y paralelamente hice lo de Sifo o sea yo siempre he estado yo creo que en esa parte filantrópica mía siempre he estado muy presente en el proceso mío de coleccionar también y siempre pensaba bueno cómo podríamos hacer para que estos artistas puedan tener acceso a más público cómo hacemos para que ese público tenga acceso a más a ver más obras y así fue poco a poco que empecé estas dos instituciones ¿no? y de ahí pues por supuesto empezamos a prestar obras a todos los museos y no hemos parado sigue siendo así claro el año pasado el año anterior tuvimos 400 obras fuera de la colección entre exhibiciones nuestras y préstamos que hicimos a museos o a exhibiciones me imagino el buen tipo de prestar obras ¿no? es un poco complicado para mi gente ellos siempre están bueno esto otra obra otra cosa porque sí conmociona mucho la parte interna yo tengo un warehouse bastante grande un warehouse que mucha gente ahora me dice ¿por qué no nos enseñan más el warehouse? porque es realmente una experiencia tenemos como 1500 metros de warehouse y ahí pues guardamos las obras y hay que guardar las obras a veces da más trabajo que coleccionarlas ¿no? no me imagino es un proceso también complicado claro igual supongo que obviamente debes convivir con parte de tu colección ¿cómo convivir? en todas mis casas hay parte de la colección ¿y eso va rotando? eso va rotando dependiendo por ejemplo en España no puedo rotar mucho porque hay una ley que cada vez que traes obras tienes que pagar impuestos entonces pues se hace más difícil el estar cambiando obras cambiar algunas obras pequeñas pero están más o menos las mismas obras lo mismo en México para entrar obras tienes que pagar impuestos casi que cada vez que cambio tengo que pagar impuestos para traer obras pero en Estados Unidos en las casas de Estados Unidos en Suiza eso pues las varío bastante vamos a cambiar de la pantalla vamos a ver ahora parte de la colección de las zonas contemporáneas ¿qué te parece? sí, claro a ver ¿cuándo fue que empezaste interesante por la fotografía más contemporánea? porque lo que veo es toda esta colección modernista que es hermosa vastísima interesante da lugar a expresiones que tienen que ver más con el arte conceptual más con otro tipo de approach ¿cómo fue eso? en realidad no fue que yo o sea en el 2000 ya te digo las galerías y el ambiente en general en todo el mundo iba hacia la fotografía y donde quieras que iba es foto, foto, foto y claro eso me hizo también entrar dentro de este movimiento de la fotografía pero en general en todo digamos en todas las obras que tengo yo entro a la fotografía no por el hecho de la técnica de la fotografía o la fotografía como dijiste en un momento dado entro por la obra de arte cuando muchas veces veo una fotografía en mi cabeza la veo tridimensional me unido enseguida dentro del concepto de lo que es la foto del sitio o de la cosa que me está mostrando y eventualmente después de los años principios de los años 2000 claro la fotografía pertenece aparte de lo que los artistas hoy en día es un medio que los artistas usan mucho o sea hoy por hoy un artista lo mismo hace fotografía que pinta que hace óleo que hace una instalación que hace algo conceptual o sea hay mucha variedad y dentro de eso también la fotografía entra a participar o sea para mí en la parte de la colección no es que yo sea una coleccionista de fotografía soy una coleccionista que la fotografía es importante porque como medio es importante para los artistas también y de hecho lo que veo en la colección es por ejemplo en esta foto de Leandro Arlich en realidad son registros de registros de acciones de acciones que hizo por supuesto en tu colección tienen un estatus de obra eso es lo interesante también bueno está este tipo de fotografía que no está hecha como foto sino como registro de una acción como un artista de una acción de todas maneras y todas esas son partes también de la colección conceptual de la parte conceptual que tengo y de todas maneras sigo viendo que es un recorte muy interesante o sea si bien hay algo que es un detalle que no es menor hablando de esta tipificación de coleccionistas que tienen que ver con lo fotográfico entre las personas que vienen de la historia de la fotografía de la técnica de la fotografía y demás a personas como tú que vienen de un campo más amplio quizás o sea una cosa que engloba digamos el arte siempre en la fotografía y el arte han tenido una relación de partes digamos no tan clara a veces no extraña y tienes como gestos que son dignos de un coleccionista de fotografía hecho y derecho cuando tú dices por ejemplo que ibas a las familias a intentar comprar los negativos o a por ejemplo insistirles que hagan series de su fotografía si es más es un gesto es un gesto de conocedor ¿sí? en la fotografía el mundo del coleccionismo clásico digamos de así en la fotografía está el tema del vintage ¿cuál es la copia original? ¿qué valor tiene? ¿qué valor tiene auráticamente? ¿qué valor histórico puede tener? ¿qué valor colectible puede tener? y lo que tú has hecho es un gesto de conocedor profundo eso es muy impresionante lo que yo sí veo también más allá de todo es siguiendo un poco de la línea de esto que tú has denominado la fotografía modernista hay como toda una inclinación sobre la arquitectura la arquitectura sí la arquitectura para mí es otra de mis pasiones ¿no? eso te iba a preguntar es mis pasiones dediqué o he dedicado muchos años de mi vida a hacer casas a vender casas a transformar casas la arquitectura yo digo que yo soy un arquitecto frustrado totalmente porque me gusta coger el lápiz sentarme y armar cosas y qué sé yo ¿no? y eso claro se refleja también mucho en mucho de la forma es notable también es un recorte ¿no? o sea uno dice ok desde ese lugar hay como todo un pensamiento acá es claramente un registro una perfo sí pero existe toda esta mirada desde lo conceptual a lo conceptual y esta mirada hacia lo que bueno tú también has estado en Venezuela en un momento chispiante de la arquitectura ¿no? o sea increíble has vivido no sé arquitecto ah bueno eso es la maravilla ¿no? donde la arquitectura y el arte se juntan los dos a hacer una cosa maravillosa ¿no? es realmente impresionante sí se ve mucho dentro de la fotografía que hay muchas cosas en lo arquitectónico de hecho sí obviamente hay gemas ¿no? también otro detalle no está exactamente en este recorte pero sí en el material que me has mandado antes y si yo había dicho esto a partir de la fotografía modernista que habías te habías inclinado por la obra de los artistas que no era necesariamente emblemática del artista o por el que no era reconocido por hay obras que sinceramente no están en ningún catálogo pero es que por ejemplo Claudia Perla es un artista conceptual la fotografía es parte de su obra conceptual es un gran artista conceptual ¿no? pero la fotografía parte parte o sea su fotografía parte de ahí ¿no? se hace la mano se hace esto un escáner de no sé hasta de su propio derriere se sienta arriba de la máquina de producir esto copias ¿no? una fotocopiadora o sea pero es un artista básicamente conceptual ¿no? Lela tú me has dicho que obviamente tu relación con la colección fue mutando con el tiempo obviamente no conserva quizás esa cosa de algún principio ¿no? o sea es que es obvio la colección crece la colección se va como ramificando la colección va tomando rumbos ¿cómo tienes alguna o sea hablando ya de cosas como más contemporáneas o cosas más recientes ¿tienes como alguna ruta o alguna manera de encarar este crecimiento de la colección de ahora en más? mira yo creo que hay cosas por ejemplo que hoy me pregunto ¿no? mucho esta pandemia este momento de tranquilidad me dieron bueno tengo terminé una novela que había empezado tuve momentos para hacer otras cosas etc y me pregunté me he preguntado mucho sobre la colección y a dónde voy porque mis planes cambiaron drásticamente yo le ofrecí a España esto a Madrid específicamente darles una parte de la colección unas 400 obras más otras 600 incomodatos que son de artistas cubanos que eventualmente yo quisiera que volvieran a Cuba y quiero que pero se las di incomodato a España hasta que eso pudiera ser y ya teníamos el espacio y todo lo demás y a última hora el gobierno después de 8 o 9 años de negociaciones y para adelante y para atrás y que ya habíamos firmado un preacuerdo cambió todo y me dijeron que querían que yo les donara las obras y que ellos hacían con eso lo que querían y yo les expliqué que eso no era el moto de lo que yo quería hacer que yo quería que se hiciera un museo latinoamericano y que las obras participaran y fueran a un museo latinoamericano en Madrid total que eso desgraciadamente no se pudo hacer y ahora me siento a preguntarme me he sentado sobre todo con mis hijas porque claro ellas heredan parte de todo esto y ellas no creen mucho dicen bueno mamá está bien que dejes unas obras pero ¿quién se va a ocupar de eso? hay muchas cuestiones ¿no? que tengo que preguntarme y creo que tengo que redimensionar la colección estoy ya pensando qué es lo que quiero si lo voy a dejar a la fundación posiblemente le voy a dejar alguna una colección a la fundación y que se ocupe en ella no quería hacer eso porque nunca uno sabe si los nietos y los bisnietos y los que vienen atrás querrán ocuparse de una cosa que para uno es la pasión mi pasión pero que a lo mejor no lo es lo de ellos así que para mí también eso pesa ¿no? no sé pero estoy en esto ahora repensando qué voy a hacer con la colección qué van a heredar mis hijos para dónde voy quiero vender una parte posiblemente voy a hacer una limpieza de la colección sacar algunas obras que son demasiado grandes y no las puedo exponer yo ya que no tengo el espacio público ahora y bueno estoy ahora en un momento de reflexión ¿no? de qué cómo y dónde y cómo qué voy a hacer ¿no? Sí, no, me imagino es un momento de reflexión para todos ¿no? o sea, también la reflexión es cómo sigue cómo sigue todo hay un momento así de incertidumbre que creo que lo mejor que tiene es justamente esa cualidad de repensarnos un poco repensar el proyecto repensar ordenar la escala de valores que son las cosas más importantes ¿tú crees que el arte va a cambiar realmente a partir de esto? Mira tenía mis dudas al principio de esta pandemia pensé que esto iba a ser una cosa corta y que retomaríamos de nuevo todas las cosas como estaban pero no creo ya me doy cuenta hay mucho más acceso a las ferias y todo por parte de la gente joven que antes por ejemplo que joven podía ir a Basel a ver qué pasaba en Basel nadie esto cuesta mucho dinero tienes que irte para mucha gente difícil etc y vemos que las ferias a pesar de que han bajado las ventas han subido en visuales ¿no? en gente viendo las obras en nuevos yo creo que los nuevos coleccionistas se harán a través de estas nuevas cosas que están pasando para el joven coleccionista va a ser más fácil para el coleccionista ya adulto que conoce qué es lo que quiere cómo quiere y conoce los artistas va a ser fácil para el intermedio es el que yo creo que va a ser más difícil porque una persona que ha empezado una colección pero que todavía necesita del contacto con la obra para poder tomar decisiones a ese le va a ser más difícil pero yo creo que yo antes decía no, no, no nada de lo internet puede superar al ver la obra al estar cerca de la obra y hoy en día pienso que hay tantos y tan buenos instrumentos y las herramientas cada día son mejores para ver las obras tridimensionales y tal que vamos a cambiar eso va a cambiar definitivamente yo creo que 70% de lo que antes veíamos personal va a cambiar a digital total y tenemos que pensar en que las cosas tienen también el sistema los sistemas van a cambiar y tendremos nosotros personalmente que cambiar con ellos y sí bueno eso eso es somos dos pensamos lo mismo y desde el lado de la fotografía que es un digamos un soporte tan ligado a lo tecnológico tan ligado al avance tan ligado a todo esto también hay un detente y también hay una especie de loop que hay que pegar ¿no? o sea uno tiene que repensar un poco también como qué pasa con eso qué pasa con el soporte y qué pasa con qué pasa con su arte dentro de ese mismo soporte sí y era muy interesante de nuestra charla creo creo que que veremos cosas muy nuevas muy diferentes creo que el arte va a tener que popularizarse mucho más creo que los artistas tendrán que hacer obras más económicas para llegar a un público más amplio y veremos que las grandes galerías que es la que han ahorita tomado el control prácticamente del arte van a tener que cerrar muchas galerías y habrá más oportunidad también para los galeristas medianos etcétera de estar en el mundo general que desgraciadamente por estas magni galerías que se han hecho han desaparecido muchas de estas pequeñas galerías es cierto y yo creo que este tipo de nuevas tecnologías va a retomar eso de nuevo y va a ser bueno va a ser bueno muy interesante lo que dice si creo que esta red y ese mencionamiento en algún lado actúa como una depuración de las cosas hay como un restablecer un nuevo orden de cosas de cosas así mismo bueno mi pregunta por supuesto seguirían y de eterno pero tenemos acá un público que quieren preguntar cosas seguramente así que damos cursos a preguntas que tengan los presentes como para hacer esta cera tan interesante Blanca Berlín estaba preguntando qué porcentaje tenés en fotografía en toda tu colección yo calculo que por lo que dijiste debe ser un 8% ¿no Ela? no un poco tal vez un poquito más yo diría que como un 20% de la colección en fotografía ok acá hay una pregunta de Sergio dice ¿crees que es más riesgoso comprar fotografía frente a otras artes? no para nada yo creo que al contrario yo por ejemplo tengo una hija Claudia que empezó a ser coleccionista de fotografía estuvo 15 años comprando fotografía y se enriqueció mucho con eso porque visualmente es un medio que es muy fácil ¿no? de entender es fácil de entender sobre todo para un coleccionista joven y yo creo que es mucho por ejemplo yo le diría a un coleccionista nuevo joven tal que es mucho más económico comenzar una colección a través de la fotografía que a lo mejor lo es empezando con otras técnicas otras cosas a mí me gustaría contarte que en Argentina nosotros empezamos Buenos Aires Foto la historia de Buenos Aires Foto comenzó en el año 2005 y en Argentina no había tanto coleccionismo de fotografía y tampoco la fotografía tenía un valor o sea los artistas los fotógrafos contemporáneos sí tenían un valor pero los históricos no y en ese momento para que sepas los vintage de Anne Marie Henrich costaban mil dólares y hoy primero no hay y si hay valen 25 30 mil dólares y hemos creado al día de hoy Gabriel que Gabriel en eso sabe mucho porque asesora colecciones y está permanentemente viajando hoy encontramos muchos coleccionistas especializados en fotografía cosa que en Europa es normal y que el valor de la fotografía en Europa sea alto pero en Latinoamérica no pasaba eso y Buenos Aires Fotos fue la primera feria de fotografía en Latinoamérica así es a decir me acuerdo cuando empezaste esto claro que sí y bueno yo me recuerdo las primeras fotos que compré esto compré de de Coppola y que me encontré como en el 2002 2003 con Jorge Mara quien me acercó mucho a la fotografía argentina y que que me dio la posibilidad de conocer mucho de los fotógrafos argentinos en su momento bueno aquí era verdad era verdad todas esas fotos que compré no sé y cuando empecé el research las fotografías costaban 500 dólares 300 dólares 800 dólares ¿no? que hoy valen todo el dinero del mundo pero así fue todo tiene un comienzo ¿no? que rico ser parte de ese comienzo que lindo que lindo estar adelante yo me acuerdo que en el 2005 cuando hice la primera edición de la feria fue realmente algo espectacular porque la convocatoria del público la gente se acola para entrar y lo habíamos inaugurado en el palé que es un es una sala chiquita redonda pero muy cálida y yo me acuerdo que cuando terminó la feria yo me había gastado más de lo que había ganado comprando fotos y este año en serio y ese año te había comprado a Gabriel también Gabriel la foto yo aposté mucho en lo que tengo que ver la foto de Gabriel voy ahora a hacer una investigación de tu fotografía un gusto un gusto cuando venga por Buenos Aires está totalmente invitada claro que sí voy siempre mucho a Buenos Aires entonces sí bueno bueno las preguntas que me están haciendo creo que ya las ha contestado en varios momentos Martín pregunta cómo es visitar y comprar en ferias online cosa que en algún lado hemos ya conversado ¿no? tengo que decir una cosa tengo que decir una cosa no he comprado todavía una obra online ok tengo que decir que a pesar de todo no he comprado todavía online no bueno esto es incipiente vamos a darnos un tiempo todo ¿qué te parece? sí hay que darle tiempo hay que darnos un tiempo todo bueno decía que ya habíamos un poco redundado y creo que en medio de lo que estamos viendo contesta alguna de las preguntas alguien pregunta si hay algún aspecto social o documental de la colección de la hay muchos libros he hecho muchos libros hay un libro el famoso libro de la abstracción mío que se llama hay dos uno que se llama el sites of latinamerican abstraction y hay otro sobre la abstracción latinoamericana que creo que pueden conseguir los libros de la colección se pueden conseguir a través de mi web o sea de SIFO pueden ir a SIFO ahí se consiguen todos los libros y hay muchas muchas exhibiciones que hemos hecho de la colección que tienen sus libros ahí bueno aquí hay una inquietud que tiene que ver con la compra de una fotografía si preguntas si únicamente ponerás las copias únicas habíamos hablado un poco de tu intención de ir a las familias de estos fotógrafos latinoamericanos e insistirles de pronto que puedan copiar las imágenes si casi todos estos artistas esos fotógrafos se han muerto las familias habían heredado los negativos pero no habían hecho nada con esto entonces pues tuvimos que decirle bueno déjenme ver los negativos escogí de los negativos decir bueno quiero que me impriman esta vamos a hacer una edición de esta poco a poco fui comprando las obras esas si de hecho el gesto de la copia y el gesto de la serie es algo relativamente contemporáneo en la fotografía antes cuando se hacía fotografía no se hacía con el sentido tan comercial pero sin embargo tú sabes que me vi en muchos de estos fotógrafos de los States vi que habían impreso algunas dos y tres veces vintage por ejemplo tenía vintage de la misma habían hecho impresiones dos y tres veces de la misma claro claro que era raro pero que sí existían habían dos o tres de la misma siempre siempre se pondera también un poco la búsqueda del fotógrafo estamos hablando de tiempos analógicos de llegar a la copia a la copia de calidad de calidad correcto y en ese camino también quedan como una serie de registros igualmente valiosos esa búsqueda del artista hasta llegar exactamente ese tono ese tamaño esa calidad y eso también es un gesto yo me imagino cómo se sentirían esos artistas que en su momento trabajaban para hacer crónicas para publicaciones o revistas lo que sea y que en su interior eran artistas y trabajaban con toda esta fotografía para luego guardarlas porque no iban a ningún lado a veces algunos tenían el instituto este banderán 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 en Brasil en San Pablo y tenían sus pequeñas exhibiciones pero no era lo usual y me imagino cuál frustración o no o tal vez estaban contentos con imprimir esas fotos para ellos mismos acá hay una pregunta de Mirta que dice si te importan especialmente qué clase de soportes utilizan los fotógrafos supongo que tiene que ver con esta cuestión analógica o digital quiero suponer si te interesa eso si te interesa como la procedencia realmente no pienso así tengo por ejemplo la foto de Gersky que es totalmente digital fantástica increíble y veo en eso también arte porque para llegar a hacer eso también tienes que hacer toda una cantidad de procesos para llegar al final así que no realmente no 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 estoy tanto en esa parte sino más bien en ver el proceso personal del artista para llegar a la imagen aparte les aclaro que ella tiene una relación bastante peculiar con la tecnología siempre te interesó de pronto el aspecto tecnológico siempre siempre había había escuchado algo sobre una casa que tuviste en Nueva York que tenía exacto exacto ya estaba eso fue en los 70 en el 80 en el año 80 y también bueno tienes un canal de YouTube lo cual sí también porque hay que estar al día y hay que estar y si eso es lo que quiero digo eso es lo que quiere la gente oír de mí y estoy sentada en mi casa hay que hacer cosas productivas ¿no? por supuesto productivas y que sean bien para para muchos y para el espíritu de uno mismo también obvio más bien que sí Ela agradecemos muchísimo esta charla bueno Gabriel encantada a ti a Diego ha sido muy cálida voy a hacer el cierre por favor Ela realmente Ela y Gabriel ¿no? ha sido una conversación un conversatorio muy enriquecedor muy interesante los conceptos que se manejaron acá y el fin de esta conversación era que conociéramos a Ela como coleccionista de fotografía ¿ok? todos la conocemos por todo lo que hace por todo su trabajo por el arte contemporáneo pero enfocados en Buenos Aires Foto creo que era interesante que conociéramos esta mirada tuya Ela muchísimas gracias gracias a todos por acompañarnos y continuando apoyándonos en este ciclo muchísimas gracias a ustedes hasta pronto gracias un beso enorme un beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!